Dice, una empresa tiene que montar las ventanas de los edificios. En uno hay, ah bueno, primer edificio tiene 20 pisos y cada piso tiene 8 ventanas. Entonces, para calcular cuántas ventanas hay en el primer edificio, qué operación tengo que hacer. 20 pisos no son ventanas, no. Hay 20 pisos y cada piso tiene 8 ventanas. No, no se dice la cosa dudable. ¿Qué quiere? Un sumo. Usted dice, un sumo, ¿a qué no? Lo dice. Usted sabe lo que quiere. Cuando sabe algo lo dice sin preguntar. ¿Es multiplicado o no es multiplicado? ¿Por qué? Porque en 20 pisos hay 20 pisos y en cada piso hay 20 pisos y en cada piso hay 8 ventanas. Y en cada piso hay 8 ventanas. La palabra cada y es fundamental. ¿Vale? En cada piso hay 8 ventanas. Entonces, si en cada piso hay 8 ventanas, si es igual piso, aquí hay 8, aquí hay 8, aquí hay 8, 8, 8, 8, 20 pisos. Pues 20 por 8 te dará el número de ventanas que hay en total. En el segundo edificio hay 170 ventanas. ¿Qué vale el piso? En el otro, segundo edificio, 12 pisos con 6 ventanas. Igual. 12 por 6, 6 por 2. 12, 1, 72. Y ahora quiero saber el número total de ventanas. ¿Qué operación tengo que hacer y con qué número? No vale no escuchar al profesor cuando te está hablando. Te lo he dicho claramente. Te he formulado claramente la pregunta. No digas ¿qué? No, eso no vale. Te he hecho la pregunta claramente. ¿Cuántas ventanas tienes que montar? Tengo dos edificios y en uno tengo que montar 160 ventanas y en el otro 72. ¿Cuántas ventanas tengo que montar? 72. Algo muy útil es cuando tienes números grandes, usas números más pequeños. Si tengo que montar tres ventanas en un edificio y dos en otro, ¿cuántas ventanas tengo que montar? Entre ventanas y dos en otro. ¿Cómo? ¿Cómo? Necesito que hables claro. Necesito que vocalices lo que dices. Si no es que no te entiendo lo que me estás diciendo. Por favor, vocaliza. Te vuelvo con el problema. En un edificio tengo que montar tres ventanas. En el otro dos. ¿Cuántas ventanas tengo que montar? Olvídate de este. En un edificio tengo que montar tres ventanas. En el otro dos ventanas. ¿Cuántas ventanas tengo que montar? 51. 50. ¿Qué operación has hecho? ¿Qué operación es esa? Sumar. Pues aquí tienes que hacer lo mismo. Sumar. Para saber la operación que tiene, puedes hacer un problema con otros datos más simples. Y te das cuenta antes de la operación que tienes que hacer. Entonces aquí habría que sumar. 230. Por favor. 3. gae. Gracias.